Música Antes de prepararnos para salir hacia nuestro nuevo destino, nos acercamos hasta la playa. Se encuentra muy cerca del área, cruzando un subterráneo bajo la carretera. Música Allí nos encontramos con un parque infantil y un sendero que nos ha acercado a la playa. El paisaje se ve distinto a la noche anterior en la que estuvimos en la puesta de sol. Como podéis ver, el día estaba despejado y el paseo fue agradable. Se puede realizar andando o en bici y lo puedes hacer tan largo como quieras. Música 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 Después del paseito, realizar los servicios y ponernos en marcha. Música 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 Salimos de Biarritz con dirección a Camp Breton. Como solo íbamos a pasar unas horas, aparcamos cerca de un parque en público a orillas del río. Camp Breton es una localidad francesa situada en el departamento de Las Landas, en la región de Nueva Quitania, donde se puede disfrutar de sus ocho playas y de sus puertos de pesca y deportivo. La plage du Santocha, conocida por los surfistas locales como la Saban, además de ser ideal para la práctica de deportes acuáticos, es donde podemos encontrar los búnkeres de Camp Breton. Vestigios del muro atlántico construido por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Las mareas y los cambios climáticos han hecho que el agua los erosione poco a poco y que parezcan semienterrados, como si algún gigante hubiese estado jugando con ellos. Música 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 La siguiente playa que visitamos es algo más tranquila en cuanto a oleaje. Está prohibida a fumadores. Según nos vamos acercando al puerto encontramos otras playas. Nos encontramos con una exhibición de arte marcial. Música 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 El puerto de Camp Breton es el único puerto deportivo de las Landas. El acceso se hace a través del océano Atlántico y el canal de Josegor. Con oleaje es un espectáculo su entrada y salida. La estacade es el monumento más característico de Camp Breton. Este bueye de madera lo mandó construir Napoleón III. Da entrada al puerto donde desembocan al Atlántico los ríos Budigó y Burret. Había movimientos de barco tantos pesqueros como de recreo. Música Música Al final del puerto se encuentra el mercado, desde allí a la autocaravana y en marcha otra vez, a pocos kilómetros Josegor, donde pasaríamos la noche pero antes un paseito hasta el lago. Vamos siguiendo esta carretera, que se supone que llega al lago, vamos a ver si lo encontramos, a ver si nos podemos dar un chapuzón o simplemente nos hemos dado el paseo. No nos bañamos pero pasamos un rato tomando el sol en una de sus playas. De regreso al área nos encontramos con unos vehículos curiosos. Nos enteramos que a la mañana siguiente había mercadillo en el pueblo y nos acercamos dando un paseo y contemplando las casas que por allí había. A ver, después de haber pasado por el mercadillo, nos recorremos la calle de las tiendas de marca. Recorrimos el mercadillo y las tiendas aledañas y los precios eran mucho más altos que los que solemos ver en los mercadillos de España y Portugal. En el Mercado Les Halles, las tiendas son todas gourmet. Después de comernos unos bocatas, volvimos al área a recoger y salir. Os dejamos las coordenadas del área que es de pago. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado dale like, deja un comentario y suscríbete. Nos hará mucha ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!